Música Vamos a preparar un enriquecimiento especial para todas las especies que comparten esta exhibición. Hormiguero, capibaras y cuatís. Vamos a ver si les gusta, a ver que les parece. Música Vamos a ponerles un poquito de mantequilla de cacahuete. Esto es un manjar para ellos. Como ven la sandía no está muy dura, está un poquito pocha porque es lo que ellos prefieren. Comida que esté medio blandita, donde ellos puedan meter la lengua. A esto les encanta. Van a pasar un buen rato investigando el alimento y buscando la comida dentro. Música 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 Estamos muy contentos porque nuestros animales están contentos. Tenemos animales insectívoros, omnívoros y herbívoros todos juntos. Han competido por la comida, cada uno en su parte. Y todos han llevado una porción de la comida y están muy contentos. Así que ha salido perfecto. Música 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 Música